Realmente es un día muy importante para nosotros, para la Municipalidad de Ancasti, de poder firmar este convenio marco, un convenio que va a traer un gran logro hacia la Municipalidad de Ancasti porque vamos a abarcar distintas temáticas con la Universidad. Realmente trabajar con la Universidad Nacional de Catamarca es un gran logro, un gran honor y un gran avance para nosotros porque se trata de avanzar en todos los terrenos en Ancasti. Así que, desde ya, mi agradecimiento al señor rector, a la señora vicerrectora por este convenio y por este trabajo que vamos a iniciar hoy todos juntos. Muchas gracias, señor Intendente, por estar acá y permitir que la Universidad pueda firmar con el Municipal de Ancasti este convenio que para nosotros es muy importante. Agradecer la presencia de la señora concejal de Ancasti y de Augusto, que es también un concejal por el alto, digamos, pero en este sentido, digamos, a Augusto recibirlo como un integrante de la casa, porque la verdad que Augusto es un agradezado para ser integrante de la comunidad universitaria. Felicitarte y agradecerte tu presencia. Para nosotros, firmar un convenio en marco es una instancia muy importante, pero normalmente firmamos un convenio en marco cuando ya hay actividades de convenio específico a llevar adelante. En el siguiente sentido, venimos con una tarea y un trabajo vinculado al tema arqueológico de la Tunita, que tenemos que llevar adelante y, bueno, seguramente vamos a estar reuniéndonos con los arqueólogos a los efectos de esto. Pero también se viene trabajando, no se viene trabajando con el tema del tejido, la seda de coyullo, que tienen ustedes como algo autóctono, único y muy importante. Y esto estamos interesados, ponerlo en valor y creo que es muy importante. No solamente en el incremento de la producción del coyullo y la producción de seda, sino también en ampliar este saber importante en cuanto al tejido. Así que esto no es menor, pero vinculado a eso, a las dos actividades, entre otras, está el tema del turismo. Y entonces nosotros en la universidad estamos desarrollando la diplomatura de gestión turística, que está a disposición. Pero también tenemos el vínculo con arqueología, que está desarrollando la diplomatura en guía turística, perdón, en arqueológico, que necesitamos a su efecto. O sea, no solamente es el tema productivo, sino también el tema del desarrollo turístico. Y hay un pedido que también vamos a conversar, es el hecho de trabajar la producción de forraje en esta época, que, bueno, en salida de invierno hay muchos problemas, digamos, de producción de forraje en el lugar. Y la actividad ganadera es central para el este catamarqueño. Así que es algo que también es importante que podamos trabajar.